Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Tsubasa 0. Este lo traigo a tiempo, lo traigo al día, hoy se ha actualizado, hoy lo tenéis. Sé que no he traído algunas actualizaciones y algunos banners, algunos trespasos que han metido, pero es que, bueno, no sé, no me parecían muy interesantes, la verdad. Tampoco había gran cosa para comentar. Así que nada, traigo este porque este sí es de los míos, es de los que a mí me interesan y no lo he mirado, lo voy a mirar ahora, y si han metido jugadores nuevos y cosas importantes. Pues ha habido mantenimiento y han metido Saga, duelos, bueno, este, luego han metido otro evento, un camino de retos, han metido un evento de partido definitivo y evento equipación de selección japonesa. El de un camino de retos es estos que ponen cada dos semanas, que tienes que tener un equipo de primaria y secundaria y los vas reseteando. Así que este ya no se lo conocemos y vamos a ver lo demás. Primero vamos a ver el traspaso y ya que estamos, vamos a comentar también el traspaso antiguo de Hyuga. El traspaso de Hyuga es este y si no lo he comentado es porque el Hyuga que trae nuevo tampoco me ha parecido muy interesante. Y como no juego a Hyuga, pues todas estas cosas de las cartas, de las cartas para finales, la verdad es que no me interesaban nada. O sea, no juego a este Hyuga me refiero. Así que básicamente por eso no he mirado nada y no he traído nada. Todavía os quedan tres días, por si a alguien le interesa, aunque os pongo que ya habréis tirado a los que os interesan. Vamos a ver aquí el Hyuga, como vemos es de 5 estrellas, no llega a 6, nivel 90. Luego aquí tenemos orgullo de goleador, cuando hay 2, bueno cuando está como delantero y hay 2 o menos delanteros, están posicionados apropiadamente. La potencia de habilidad un 25, es 2 o menos, entonces 2 o 1 básicamente, porque 0 no puedes tener, 1 o 2. Y gana un 25 de remate. Bueno, yo tengo un equipo de 3, no me serviría para nada, pero a lo mejor lo puedes ajustar. Que un 25 de remate, con lo que hay por ahí hoy en día, tampoco es que sea gran cosa, pero es algo, es un extraje estar bien. Y luego la potencia de habilidad, un 20% durante un duelo contra un defensa. Bueno, esto te sirve para el regate y para algún pase, pero un poco más. Bueno, los remates a lo mejor, para el tema de los bloqueos, pero no suele ser muy útil, o sea, no sé. Yo nunca he tenido ningún problema para necesitar un extra, simplemente contra los defensas. Y como no me ha parecido muy interesante y yo no lo juego, pues no lo he traído. La carta, la carta es un poquito más guay, eso sí. Disparo, pues ponerlo cualquier jugo juvenil, dos usos. Y me gusta esto de un 8%, total máximo de activaciones de las habilidades equipadas durante un duelo. Yo, por ejemplo, ahora tengo cartas de apoyo y puedo llegar a tener 6 usos, porque son 2 más 1. Y en la otra carta también 2 más 1, así que son 6. Puedo llegar a tener 6 usos, entre 6 me muevo y 8. Sí, no, 6 y 7. 6, 7, 8 usos, por ahí me muevo. Si tengo que poner esta sería 6, 7. Entonces multiplicar este 8% por 6 o por 7, o bueno, vosotros por lo general, simplemente por poner cartas, ya tendríais un 4, 2, 4. Así que la peor situación sería un 2, que sería multiplicarlo por 0,08. Que básicamente sería un 16, bueno, un 16%, no hay mucho que tal. Luego, en el mejor de los casos que he dicho, sería un 7. Y un 7 por 8, pues ya sería un 56%. Pero bueno, ya nos movemos unos márgenes bastante complicadeces de conseguir. Así que no me ha parecido interesante y no lo traje. Vamos a ir a lo que sí es importante, y lo que a mí me importa, que es el de hoy. Tenemos nuevos jugadores, que bueno, el pick-up, no me importa eso. Y con cositas guays. Primero, procederá al siguiente nivel cada vez que lo uses. Bueno, vale, no entiendo muy bien, pero vale. Regresa al nivel 1 después del 6, o sea, llegas al 6 y regresas al 1. Es un bucle, es un bucle y está guay, porque algunos no te hacen bucle. Llegas al 6 y luego a partir del 6 todos son como el nivel 1. O algo así. Y no hay bucle. Aquí hay bucle, así que está guay. Luego vamos a ver cada apartado. Más a detalle, ahora vemos, bueno, dan 500, 550. Yo voy a tirar todo. Necesito conseguir más, porque tengo 10.000. Necesito 18.000 para tirarlo entero, pero voy a tirarlo. Primero tengo que conseguirlas y luego tiraré. Cuando tire, traeré vídeo, si puedo. En el nivel 3, pues tenemos uno más jugador de 3 estrellas. La puerta al futuro 10%. En el 4 lo mismo, pero puerta al futuro 20. En el 5 nos dan una evolución de habilidad de 3 estrellas, que poco me importa. Y en el 6 un 30% y un juvenil garantizado, de los cuales 30% puerta al futuro. Este es el mejor sitio, la verdad. Vamos a ir a detalles. Vamos a ver a los jugadores. Lo primero, siempre. Vamos a compararlos un poco con los que tengo, porque tengo de estos. Sus versiones, bueno, sus versiones anteriores se podrían decir. Así que los compararemos. Sobre todo el que más me interesa comparar es Río, porque... Bueno, no, pero Río lo tengo, pero si lo tengo, si lo utilizo. Y Jito me gustaría meterlo, la verdad, si me sale. Porque así tendría a Sano, y con Sano podría hacer alguna que otra combinación guay. Si se diera el caso. Soda es el que menos me gusta, pero lo tengo en el equipo, así que también puedo compararlo. Pues primero, nivel 90, 5 estrellas, aunque esto ya sabemos que puede cambiar. Disparo, defensa y velocidad, lo demás pues peca un poco. Defensa agresiva, estadísticas de delanteros y defensa, compuerta al futuro 15%. De momento no me es útil, en un futuro puede. Y vamos aquí, existencia definitiva, defensiva, perdón. Cuando se posiciona como un defensa, otorga 10% potencia de habilidad de un jugador, defensa, de equipación, su puta madre, adecuada. Y también 3% a su propia habilidad por cada defensa. Vale, vamos a ver. Cuando él se pone como defensa, vale, él gana un 3% por cada defensa posicionado. Que tenemos 4 defensas, pues 3x4, 12. Si él no lo cuenta, pues sería 3x3, que es 9. Suponiendo que tengas 4. Si tienes, pues, creo que puedes tener 5, no lo sé ahora mismo. Si tienes 3x3, pues haces las cuentas con los que sea. Y además da un 10% a los demás defensas, vale. Un 10% aumento o potencia de habilidad. Un jugador defensor, de jugadores, bueno, defensa a todos, de equipación, tal. O sea, a los que sean de equipación, selección japonesa, que es lo que yo tengo en el equipo, pues les da un 10%. Entonces, esta me gusta. Porque él se beneficia por los demás y encima beneficia a los demás. O sea, es un buen defensa, cree ahí una buena sinergia. Luego tenemos espíritu de lucha. Aumenta un 50% las habilidades en los duelos contra un portero. A ver, si eres un defensa contra un portero, no me es muy útil que digamos. Después un delantero, centrocampistas, pero bueno. A lo mejor tiene un rebate extra super largo o algo, no sé. O bueno, a lo mejor tiene una contra. Esto puede ser remate, chispa, puede ser una contra. Remate, metido, corta al aire, con una rotación, tal, 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 tal. Mayor velocidad, potenciabilidad, activarse. No pone nada al límite de equipo, esto es extraño, puede ser un bug. Y tiene un remate aquí, no sé si esto es una contra, creo que no es contra. Creo que es remate a secas. No estoy seguro, ahora lo veremos. Aumenta un 35% en un duelo para jugar atributos PT. Básicamente para él aumenta. Voy a ver el simbolito. ¿Es esto remate o qué es esto? No son contras, porque me he quedado con la duda. Y como tengo cartas de contra, pues simplemente comparo y ya está. Vamos a contras. Vale, ya sé que está el máximo. Vale, no, la contra era morada, cierto. Entonces él es remate, remate a secas. Es que no me llama el tema del remate. Pero bueno, por lo demás me gusta el jugador. No me gusta esa segunda habilidad, pero me gusta el jugador en sí. Y comparándolo con el que tengo ahora, que es la versión anterior de la selección esta. Que es de este señorito. Pues como podemos ver, tenemos que cuando se posiciona como defensa y el partido está empatado, le aumenta un 45. Una vez que metes goles, pues ya pierdes esto. Entonces la que tiene ahora me gusta más. Y luego aquí cuando se posiciona como defensa, aumenta un 20% en su propia cada vez que ocurre un duelo. Lo dicho, esta no me gusta porque al principio empiezas en cero y luego vas aumentando poquito a poquito. Pero bueno, me resulta un poco inútil. Así que como estas dos, esta la pierdo en cuanto mete un gol y esta no me interesa. El de ahora, pues me va a ser mucho más útil que este. El problema es que este señorito, pues sí puede evolucionar, o sea, puede despertar. Entonces, bueno, tengo que subir el otro, subirlo a este nivel y tal, y a ver luego qué tal. Pero creo que me va a interesar. Si consigo subirlo, lo meteré y lo utilizaré. Vamos a ver detalles de los otros jugadores. Un traguito de agua, ya estamos. Mientras te parga. Bueno, Hiroshi, Jito. Jito, Jito, Jito. Tenemos 90, no puede despertar de momento. 60.000. Defensa, disparo y resistencia. Imperturbable. Bueno, esto. Todas las técnicas defensas y porteros. Porta el futuro, 15. Vale, no me interesa. Con esa posiciona como defensa. 5% potenciabilidad de un equipo. Tal, 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 tal. Vale, y también 10%. La entrada y bloqueo de un defensa. Vale, está muy bien esto. A ver, básicamente aumenta el 5% a los jugadores defensas, que sean de la equipación japonesa. No, de la selección japonesa. O sea, está muy bien, porque también hace sinergia con el otro y es un aumento extra. Y da un 10% a las habilidades de entrada y bloqueo de un defensa posicionado apropiadamente. Me gusta mucho, porque las entrasas y los bloqueos son muy importantes para los defensas, así que es muy bueno. Combinación. El potencial de las habilidades, ¿vale? Que requiere el propio jugador, como... ¿Eh? Esto es un poco lioso. No lo entiendo muy bien. Esta habilidad es de combinación. O sea, tiene alguna habilidad que sea de combinación. Bueno, lo veremos ahora. Igual sí, igual tiene alguna defensa de combinación. Entonces es un 50% más fácil de que se le active. Puede estar interesante. Es la primera vez que veo algo así. Así que puede ser interesante, ya veremos. Ya hemos dicho esto, que tiene defensa. Disparo. Me extraña mucho que tenga disparo. Y resistencia. Vale. Vamos a ver la carta. Aumenta con defensa, así que perfecto. Solo él. Así que no hace falta nada de combinación. Ah, vale, sí. Las cartas de combinación... O sea, él tiene un remate, por ejemplo, que esté combinación. Que hace con sano. Vale, vale. Ya caí, ya caí en la cuenta. Entonces, si tuviera sano en el equipo, me sería bastante útil esa segunda. Aumenta un 35 la potencia cuando atributos favorables en un duelo. Bueno, es un extra que está ahí. Esta no sé si... Bueno, si lo cojo, sí tendría que ponerse, ya supongo. Y combinándolo con el actual. Pues vamos a ver qué tenemos en el actual. Yo tengo un actual por aquí. Bueno, creo que el actual, actual, actual no lo tengo. Tengo el anterior al actual. Vamos a jugadores mejor que al equipo, la verdad. Vamos a valoración de jugadores. Vamos al tema de defensas. Vamos a poner esto. Y también vamos a poner leyendas, por supuesto. No, no, no. Aquí. Y leyendas, aceptar. Vamos a meter valoración de jugador aquí. Vale. Yo el que tengo, el que tengo es este. Y estos, vale. Tengo estos dos anteriores. Este es el que pertenecería a esta misma categoría. Selección japonesa, carrero azul. Y, bueno, este está guay porque tiene entrada de bloqueo más uno. Y luego aquí, cuando está sano, entonces, bueno. Si no está sano, pues no tiene mucha importancia. Porque, bueno, no me valdría mucho la defensa destructiva. Me parece más guay el que hay ahora. Me parece más guay el que hay ahora. Es una pena que no se pueda despertar todavía. Pero es interesante. Y luego el otro está este, pero este ya no tiene nada que ver. Este pertenece a otra categoría. Así que no nos importa. Vamos a ir a hablar del tercero. Y ahora hacemos un repaso así rápido. Detalles de jugador. Vamos, si me deja. Vale. Ya hemos visto aquí la carta. Hemos visto cómo sube. Le hemos visto a él. Vamos a ver al río. Al señor río. Defensa. Velocidad. Y, bueno, resistencia. Disparo. Están ahí cerquita. Vale. Portal futuro. No me interesa. Bueno, nivel 90. Que no lo he dicho. No despierta de momento. Y espíritu de lucha. Aumenta un 50% de su potencia de habilidad en los duelos con habilidad de contra. Entonces quiero entender que o tiene el aval contra habilidades de contra. Entonces te hace una contra, él aumenta un 50%. Esto es bastante útil porque las habilidades de contra me han dado problemas más de una vez. No las vas a utilizar. No lo vas a utilizar mucho porque también hay pocas. Pero está ahí. Disminuye el potencia de habilidad de un oponente por el valor de potencia de habilidad propia al perder durante un duelo contra habilidad de tiro y contra. Efectivo hasta que el efecto de la habilidad del oponente termine. A ver. El disminuye el potencia de habilidad de un oponente. Vale. O sea, disminuye su potencia de habilidad por el valor de potencia de habilidad propia al perder un duelo. Ah, vale. O sea, que yo al perder un duelo, por ejemplo, si el compañero remata, o sea, el enemigo remata y tiene 10.000 de tiro y yo tengo, pues, 5.000 de tiro y pierdo el duelo. La potencia de habilidad de esa persona, o sea, el remate que está haciendo le va a bajar de 10.000, se le va a descortar mis 5.000 y le va a quedar en 5.000. Entonces, cuando llegue al portero, sería como si yo hubiera ganado, como si hubiera ganado, pues, la batalla esa. Entonces, está muy bien, porque es un seguro, es un seguro que aunque no ganes el duelo, aún así le vas a bajar la potencia. Entonces, está muy bien, está muy bien. Mira, esta me interesa bastante. Vale, por lo que vemos, bueno, ahora vamos a ver la carta, por lo que vemos, este está muy enfocado a las contras. Bueno, también sirve para remates a secas, pero está muy enfocado a las contras. Estos dos están enfocados en subir la defensa de todos y luego también mejorarse a ellos, pero básicamente es para subir la defensa de los defensas. Así que está muy bien, y todos ellos están enfocados al portal futuro, está claro. Aquí tenemos un bloqueo, bloqueo facial, vale, sí. Un remate definido que corta el aire con una rotación, tal, 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 tal. Tal velocidad. Vale, no me pone con qué cosa mejora. Vale, en plan de, pues, mejora con remate, mejora con defensa, no me lo pone, no me lo pone. Vale, y en la mejora, aquí tenemos aumenta la habilidad en 10% por el total máximo de activaciones. Esto es una pasada, porque esto, como he dicho antes, mínimo vas a tener dos, entonces mínimo vas a tener un 20%. Y si llegas a tener, como he dicho antes, que te pongas una 7, que básicamente, pues, serían dos cartas a tope, más una carta que te dé un más y un más, solo una ya tendría 6. Si sustituyes una de dos usos por una de tres usos, pues ya tendrías los 7. Y básicamente podrías llegar a un 70, 80, o sea, podrías llegar bastante bien. Está muy, muy bien esta carta. Aunque no utilice el personaje, la carta la quiero. Bueno, vamos a ver, vamos a compararlo, 6.580, no puede despertar. Vamos a compararlo con el último, que este sí lo tengo, con el japonesito este, con el anterior, aquí está. Detalles del jugador. Bueno, aquí se puede despertar, yo no lo he despertado todavía. Lógicamente va a tener más poder que el otro al despertarle, ¿vale? Es lo que hay, solo por evolucionarlo, ya vemos. Vamos a detalles. Vamos aquí, cuando se posiciona como defensa, el propio potencia de habilidad más 10. Y también otorga un 10% de habilidad a defensas y porteros. Jugador por cada defensa y portero bien colocados. O sea, él mismamente gana un 10%. Y luego a todos los defensas y porteros les da un 3% por cada defensa y portero en el campo. O sea, es bastante útil esta. Y luego aquí reduce el poder de habilidad de remate de un jugador a contrario. Madre mía, se aparece una L. En 25 durante un duelo. Esta también está muy bien. Así que no sé, no sé, no sé cuál poner. Este me gusta más por el hecho de que beneficia a todo el equipo. Tengo mis dudas. Seguramente sí coja al otro, pero igual no lo subo al otro. Igual lo dejo ahí de momento aparcado y a esperar. ¿Qué más cositas podemos hablar de aquí? Pues vamos a ver la tasa de aparición. Bueno, y luego vamos a ver un poco los eventos por encima rápido. Y ya estaría, supongo. Probabilidad de aparición. Pues el nivel 1-6. Vemos que tiene un 1%. Estos 3, bueno, en total un 5 del 95. Y dentro de ese 5, pues estos tienen un 1%. El nivel 3. 100% de que toque 1. Entonces un 3 con 16 cada uno. Y el resto, pues bueno, se van dividiendo. Básicamente entre los 3 sería un 10% más o menos. El nivel 4 aumentamos, pues de ese... Aumentamos del 3 al 6. O sea, es básicamente el doble. Entonces el 10 sería más o menos un 20%. De aquí aparezcan ellos. Es un 20% el total. El nivel 4. Perdón, este es el 4. Hemos visto el 4. Vamos a ver el 6. El 6, pues más de lo mismo. Pero aquí ya es donde llegamos a ese 30%. Es un 9,5. Bueno, no llega al 30% exactamente. Pero casi llega al 30%. Son un 29,5. Y por lo demás, pues bueno, todas equipaciones japonesas. Lo bueno de esto es que me pueden tocar los otros Puerta del Futuro que me interesan. Como veis hay bastantes. Y me gustaría montarme un equipo de Puerta del Futuro. Así que a ver si hay suerte, oye. Y si no, pues algún Guerrero Azul. Todo lo que hay aquí me interesa, la verdad. Y nada, no hay mucho más que decir. Aquí están. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, por lo demás. Ya habéis visto que aquí han cambiado esto. Sobra que yo lo diga. También han cambiado aquí los boletos de bonificación. Y ahora han metido pues a Lampascal aquí. Que a mí no me interesa, así que no tiraré. Esperaré a que salga otro. Y vamos al tema de las historias de evento. Que son bastante curiosas, importantes y tal. Bueno, tenemos estas. Antiguas, ya las habréis mirado supongo. Y ahora han metido estas dos. Vamos a ir por la primera. Y luego vemos la segunda. Que es la de las gemas. Donde se consiguen gemas principalmente. Bueno, y únicamente gemas. La bonificación. Bueno, pues se bonifican estos dos alemanes. No sé por qué. Y este es el de alemán, ¿no? Sí, el de alemán, vale. Bueno, pues los tres alemanes. Y estos los japoneses. De la selección juvenil japonesa. Luego tenemos por aquí. Vamos a ver tema misiones. Tema misiones. Pues conseguir fichas. Y ganar partidos. Ganar 50 partidos y ya estaría. Es muy fácil de hacer. Hacerse el primero 50 veces y listo. No hay ningún nada. Lista de recompensas. Pues las típicas. Pero aquí hay cosas extras. Nos dan cartas. Nos dan cartitas. Esto es muy interesante. Porque esto creo que es la primera vez que lo veo. Que te den una carta. Y más al nivel... ¿Qué es esto? Uno, dos. Al nivel tres. Que son 500 puntos que lo haces con un partido. Pues puede utilizarlo. El bloqueo facial. Aumenta con velocidad. 10%. Cuando tienes un atributo desfavorable. Entonces este me gusta. Me gusta, me gusta. No sé qué tal será la utilidad. Habría que subirla. Habría que ver. Pero ahí está. Es interesante. Por lo demás. Pues fichas del evento. Cositas de estas para subir a los personajes. Otra aquí. Otra en el 70. Supongo que te la darán toda completa para poder subir. Entiendo. Otra aquí. Van tres. Y esta está en el 180. Vamos a ver cuántas hay. Cuatro. En el 400. Van cuatrocientos cuarenta para ser exactos. Cinco en el 900. Vale. Seis en el un millón trescientos. Y habrá alguna más. Siete en el uno novecientos. Ocho en el 2250. Vale. Tenemos ocho. Tenemos ocho. Esto quiere decir. A ver. Aquí necesitamos otra igual. Subiría tres. Luego en tres necesitaríamos. Otras. O sea. Aquí tenemos dos de momento para conseguir un tres. Con otras dos ya serían cuatro. Luego conseguiríamos las cuatro estrellas. Vale. Si te la apañas bien puedes conseguir las estrellas tope. Las cinco. Así que está guay. Y bueno. No hay mucho más que decir de aquí. Vamos a ver ahora la tienda. Por supuesto. Está interesante la cartita esta. La verdad. No sé si yo tiraré hasta el final. Pero bueno. Está interesante la cartita. Depende de lo que hay ahora en la tienda. Vamos al mercado. Vamos a ver que podemos conseguir con estas fichas. Habrá jugador nuevo o algo. Como lo veo ahí animado. Exacto. Hay jugador nuevo. Pues tendré que tirar y conseguirlo. La pena es que no lo tengo pillado para poder traerlo. Pero ahí estamos. Básicamente hay jugador nuevo simplemente. Vale. Simplemente hay jugador nuevo. Y luego tenemos aquí otras dos por lo que veo. Que tenemos una de habilidades. Toda habilidad es de él. Interesante. Estas dos me hacen gracia porque están como... Ah vale. Esta es la ex. Iba a decir esta está bugueada o algo. Pero no. Y luego fichas más de materiales y otros. Aquí tenemos para subirlo. Vale. Básicamente nos están regalando a este jugador. Para poder pues subirlo y demás. Nos dan el bloqueo facial. Y nos dan el EX. Que entiendo que es más tocho que el otro. Da un 15%. No da un 10. Este daba un 10. Y aparte de eso pues también tiene más potencia. Este tiene 1600. Y este tendrá pues cuánto. 2000. No 1700. Vale. Y luego también tenemos la catapulta defensiva facial. Que necesitamos a Jito y a Río. Un 5% en un duelo para jugadores de atributo VI. Y aumenta con velocidad. Combinación. Bueno. Tenemos dos técnicas de bloqueo. Puede ser interesante. Un 10%. VI lo mismo. La potencia es muchísimo mayor. O sea 2100. En comparación con los 1700 de aquí. Está claro que esta es mucho mejor. Lo malo es que necesitas a los dos. Si tienes a los dos pues perfecto. Y nada. No me voy a parar mucho más aquí. Porque no hay mucho más que decir. Vamos a darle por aquí. No vamos a hacer partido ahora. Simplemente quiero ver si te dan las fichas directamente del personaje. O cómo va el tema. Vale. Aquí no. Seguramente te den las fichas más adelante. Vale. Siempre hay que. Al nivel 3, 4 por ahí. Te suelen dar las fichas del jugador. Igual que aquí ha pasado. Por ejemplo. Te desbloquea el jugador. Una vez que completas el. Vaya. Es que ya no aparece nada. Pensé que aparecería para enseñarlo. Pero ya no aparece. Vale. Tenemos jugador nuevo. De esta selección. Si os interesa. Podéis tirar a por él. Y vamos a este. Vamos aquí. Y aquí como vemos. Pues no hay tienda. No hay nada. No hay bonificaciones. Que están estos señores. Los de puerta al futuro. Y tenemos las misiones. Que tendremos. Pues las típicas. De meter. ¿Veis? Exacto. De meter con personajes. Meter con soda. Meter con Jito o río. Completar. Lo mismo. Soda. Jito o río. Completar. Soda. Jito. Completar. Soda. Jito. Completar. Y aquí pues marcar con soda. Y para conseguir la tocha. Pues con Jito. No puedo ver la carta. ¿Verdad? No la puedo ver. Y bueno. Cositas varias aquí. No puedo ver aquí la carta. Así que no puedo decir mucho sobre ella. Vamos a ver aquí. Qué nos pone. Soporte exclusivo. Con una capacidad. Soda bien. Potencia de habilidad. Remate. Aumenta. Y Europa. Los jugadores. Reciben un aumento. De todas las estadísticas. Vale. Si es para jugadores europeos. No me interesa. Pero si no. Pues puede ser bastante útil. Habría que ver la carta. Básicamente. No puedo decir mucho más. No os olvidéis aquí. De cuando metan esto. Y el resumen es. Que yo voy a jugar estos dos. Y entre estos dos. Y los dos caminitos. Que metan aquí. Los que pueda. Lo que pueda avanzar. Pues tendré que conseguir. Necesitaba. ¿Cuántas necesitaba? Necesitaba 8000. Madre mía. Es que son muchas. Sí. Porque son 6. 6 por 3. 18. Necesito 8000. Para poder tirar los 6 niveles. Porque ahora mismo. Podría tirar solo 3 niveles. 3 niveles. No me interesan. Y bueno. Los boletos estos dorados. Que no he dicho nada de ellos. Como siempre. Los conseguimos en la tienda. Tampoco hay mucho que decir. Han metido tienda. Han metido aquí. Y tenemos pues. Una gema. Un boleto. Y una equipación de estas. Que es la selección japonesa. 2008-2009. Pagáis aquí los 10 euros. Y ya estaría. Básicamente. Y nada chicos. Espero que os haya gustado. Es un poco coñazo el vídeo. Pero bueno. Es largo. ¿Qué le vamos a hacer? Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dadle a like. Suscribiros. Compartirlo. Y en unos días. No sé cuándo. Porque tengo mucho ajetreo encima. Y tardaré un poco. En conseguir las 8000 gemas. Pero cuando las tenga. Seguramente. No quiero asegurarlo. Del todo. Ahí al 100%. Pero seguramente. Traiga vídeo. Tirando. Porque sí que voy a tirar. Eso está claro. Y a ver qué sale. A ver si hay suerte. Y me salen unas buenas puertas. Al futuro. Y puedo mejorar un poco el equipo. Y subirlo al siguiente nivel. A ver si hay suerte. Bueno. Ya sabéis. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros. Compartidlo. Dejad lo que queráis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo.